Bienvenido a Pasión, Grupo Potencia. ¿Qué quieres que te diga o acaso que te mienta o no te dice cuenta que te extraño, que no vivo sin ti? No puedo acostumbrarme a no verte en mis mañanas. Yo siento que mi vida es un desierto si no estás junto a mí y así no puedo vivir. Es que no me acostumbró a no tener tus besos, a decirte a cada momento todo lo que yo siento, amor. Es que no me acostumbró a tener que olvidarte si todo a mi alrededor me hace recordarte, amor. Y así no puedo vivir. Sabón, sabón. ¡Arriba! ¿Qué quieres que te diga o acaso que te vienta o no te dice cuenta? Que te extraño, que no vivo sin ti. ¿En qué estaba pensando cuando oí que te marchabas? No supe detenerte y ahora no sé cómo se vive sin ti. Es que no me acostumbró a no tener tus besos, a decirte a cada momento todo lo que yo siento, amor. Es que no me acostumbró a no tener tus besos, a decirte a cada momento todo lo que yo siento, amor. Es que no me acostumbró a tener que olvidarte si todo a mi alrededor me hace recordarte, amor. Y así no puedo vivir. Y escúchame, soy ¡Ah, bien! Video sobre Rey, perdón Es mucho, es mucho Y está bien Gracias por ser tan generoso, loco Te cantás todo, hermano Gracias Ale, gracias Un placer estar nuevamente acá Vení Marcos para acá Muy contentos acá con Marcos también Porque Marcos elige a los grosos, grosos Marcos, querido Creador de tantos éxitos Y qué lindo que sigas con Potencia Muchas gracias, estamos felices, ahí está, en nuestra casa Así que muchísimas gracias a Pasión por esta posibilidad A Pablito, a ustedes que siempre están apoyando a Potencia Bueno, vamos a pasar las fechas que vamos a estar tocando Con Chile, Argentina y otros países más Qué lindo Sí, le voy a mandar un cumpleaños a la tía Nery también Que está cumpliendo años Va, ya cumplió hace unos días Y quería dejar un saludito Vamos a estar ahora, el próximo fin de semana En Coquimbo, en Chile Qué lindo Coquimbo Sí, vamos a estar en Pan de Azúcar, en el estadio Después ya en junio estamos de vuelta en Chile nuevamente Vamos a estar por Santiago Vamos a estar por el sur también de Chile Seguro van a andar por Punta Arena Qué lindo llegar allá Ahí estuvimos, estuvimos en Punta Arena Estuvimos, sí, sí, sí La tortuga está al Caguano Pará que me estoy acordando del lugar, ¿viste? ¿De qué lugares? Hasta en las tierras de Condorito estuvimos Estuvimos hasta en las tierras de Condorito Qué hermoso Sí, estuvimos en todos lados, re contentos La verdad que no nos podemos quejar, Ale No, y nosotros Estamos recorriendo Y nosotros realmente felices de tenerlos, chicos Bueno, los queremos pronto, ¿eh? Obviamente Bueno, ahora seguimos con otra diosa Que tiene una potencia tremenda Y sos vos, Marce, no mire para otro lado Sos vos la de la potencia ¿En serio? Por favor, vamos potencia Con esa voz, por favor